hola así adelante para hacer antes pues si mire este estamos aquí como le digo en la renovación de todo esto si se fijan allá está un poquito diferente y aquí verdad que no hemos grabado así porque hemos venido a trabajar pero sí hemos venido a trabajar me incluyo porque vengo a ver que lo bonito acá es de que bueno cada vez que vieron suscriptores que los vienes a visitar siempre lo venimos a dar el tour y si les gusta el que viene aquí se va gracias se van encantados pero te trajimos ahora aquí los trajimos acá dijeron que es fresco está acá dijeron bien rico por los palos aquí se manda a hacer aquí una casa para los suscriptores que venga una cabaña quiero hacer una cabaña formal de madera apenas pensando en el buzón estamos es que si el nivel lo que importa el nivel de cabal parejo no importa que quede enterrado esta sí va a ser clienta frecuente de aquí con lo completo que vea ella va a colaborar más pues sí estamos hablando de la cabaña hija es que estoy hablando de madera estoy hablando de algo rústico no sabe que otra cosa otra opción que hay hay una casa que hacen de contenedores de trailer también se puede traer uno de esos para la comida también también con eso se puede gracias gracias pero no le voy a poner una por una por favor a la 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 ya quiere decir con mil dólares para comprar otra no es que te venga 5 mil esa a la que no acabe de la norma yo he visto yo he visto que el abuelo no don lucio tengo un cartón pero bien mire ahora es un día que estoy especial sí pero que estoy como la expectativa pregúnteme por qué porque fíjense que el señor del pozo está instalando todo supuestamente ahora debería no si no sé ojalá que sea hoy verdad debería pero si no es hoy sería mañana de que enciendan esa bomba y se va a saber si va a salir agua o no y eso no me lo quiere perder hemos esperado como cuatro meses como seis meses de que nació la idea si va a funcionar si la corriente la energía va a levantar la bomba me gusta no sé quién aquí más le gusta cómo va quedando aquí el lugar se parece como estaba antes nada que ver si mira ya falta todo aquello ya velamos a cocinar gente así de aroica media vez media vez de limpio y media vez cuiden las cosas que hay yo nunca le he dicho a nadie mire no venga al contrario está bonito que venga lo que sí dijimos que canales que quieran venir que por lo menos nos cuiden va y están arreglando por allá que están hablando por acá o cabal o dijeran le ayudamos a hacer algo y dan cuenta que nosotros estamos trabajando a pagar podrían porque ellos benefician los si los canales y pero para gente que no quieren para gente familias que vengan con los hijos aquel día bien que estaban los tres niños de cómo se llama de de no no de 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 mauricio de maury estaban los tres niños bañándose ahí estaba y los tres bichitos disfrutando el cambio de los de los carteles de los letreros que decía y de aunque aquí creo que aquí creo que ahorita como está ya no es necesario ya la gente sabe que sí como está de bonito es de cuidar pero él no dice nada nomás dice que no le dejen basura y que le dejen limpio todo el café de las cosas que están y ahí que él diga que no 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 he oído yo decir que diga que no le no nunca nunca hemos corrido a nadie me decía el niño usted es el patrón me decía es que dice mi papi que usted es el patrón no le dio yo soy amigo de tu papá le dio no soy patrón de nadie la patrona otra de ellos la que se cree patrona no me ha dicho la que se cree sí pero pues si la y serían los adultos que andan con los niños y ya sirven los niños solos sí siempre siempre toda la vida falta la cámara porque le vamos a mandar a hacer un puentecito también mira y dónde está el murito ese ahí va a pasar el carrito alquilla el lino digo cualquier camión para el otro lado y base se va a unir esta que hicimos aquel día va a pasar por acá va a pasar por allá iba a llegar allá hay otra calle nueva también otra subida también pero primero en invierno después de meter mucho material porque está muy aguado si mire con sólo aquí ya que entró mire cómo quedó y ven es que aquí aquí relleno aquí era un gran hoyo que estaba en una canaleta de la que vienes echado aquí cama de la que echaste allá de la rojita es que viene que al final tal vez echamos una capa como de gravita o algo así pero es que también no quiero arruinar la tierra porque aquí se puede sembrar cualquier árbol cualquier cosa flores lo que sea y si echamos materiales ya se arruina todo ya ya no puede hacer nada primero de los espacios que quedan porque eso es lo malo que se hace como mucho fango así como esto mire como no mire pero si es el único malo de la comida el carrito la comida le voy a conseguir y hablando y hablando de comida quien tiene hambre es que fíjense que piense que les cuento una noticia que el anayel y la jenny nos quieren invitar a comer a todos nosotros sí pero no ahora otro día no me digan que la nadie en vez del rancho aquí nos trajo así como ya está este como un ranchito a lo mejor llama y no contesta pues pues sí entonces como se tiene como ranchito entonces esta va a ser la invitación de rancho que tanto hemos estado esperando en serio a la jenny de parte las dos suele parte tuya y en la sandía esa cosa tan rápido de la serrín de la madera yo no envidio tu vida no en vídeo dijo la mayel tú en vídeo a tu la vida de ella la vida casi nada no es que allá donde está ahorita víctor dice de la pancita para arriba o sea que no está a nivel tal vez con la tierra pero el nivel no está así ya habían faltado y aparte de eso miren están los muchachos trabajando miren allí van a ser pared de concreto a un lado pared de concreto al otro y abajo también no concreto sino que piedra para que el agua pase ya en lo limpio todo por el tubo o sea que va a ser como una canaleta pues de piedra que no sabe que es concreto no sabe que es concreto no el cemento cemento el concreto es diferente